Estamos con Emanuel Hector, bueno Emanuel, felicitaciones, un triunfo importante, ¿cómo lo viviste? Bueno, gracias, sufrimos mucho, creo que tuvimos un buen arranque, primer cuarto, nos quedamos, ellos hicieron una muy buena defensa con cambios continuamente, no pudimos encontrar las vías claras de gol y hoy lo ganamos con garra, como muchas veces lo ganamos jugando al basque, hoy lo ganamos con garra, porque fue la realidad, pusimos un plus cada uno, no podíamos dejar pasar esta oportunidad y bueno, sufrimos hasta el último. Los primeros minutos con mucho nerviosismo, acá en casa, ¿lo sintieron? Sí, un poco de todo, había mucha gente, pero bueno, arrancamos bien, creo que nos pusimos 17 a 10 y de ahí nos vinimos a pique, no pudimos encontrar en la vuelta, nos fuimos abajo el primer tiempo, por suerte en el tercero salimos fuertes de la cabeza a hacer lo que nos había pedido Nico, lo pudimos hacer y llegamos a un cierre de juego que queríamos y lo pudimos llevar. Un final muy cerrado, ¿eh? Cerradísimo, por ahí tomamos malas decisiones, un poco del cansancio también, pero bueno, esto está bueno, ganar así también está mejor todavía. Bueno, ¿y ahora? Y ahora, bueno, a prepararnos estas dos semanas para tratar de lograr el tan ansiado ascenso. Felicitaciones. Bueno, gracias. Emanuel Cácter.